¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy os traigo una receta de pasta muy sencilla y deliciosa. Vamos a preparar unos espaguetis con almejas, no tiene ningún tipo de dificultad y os aseguro que está buenísimo. Como siempre antes de empezar con la receta os enseño los ingredientes. Vamos a preparar una receta para dos personas. Para ello necesitamos 200 gramos de pasta de espaguetis, medio kilo de almejas frescas, medio vaso de vino blanco, media cebolla y dos dientes de ajo, medio kilo de tomate natural triturado, sal, pimienta, aceite de oliva y un poquito de perejil fresco. Lo primero que vamos a hacer es poner las almejas en remojo para limpiarlas. En abundante agua fría le añadimos una pizca de sal y añadimos las almejas y vamos a dejarlas 30 minutos para que se limpien bien. Ponemos una sartén al fuego con un chorrito de aceite de oliva y añadimos el ajo y la cebolla que hemos cortado en trozos muy finos. Le añadimos una pizca de sal y vamos a dejar a fuego medio bajo hasta que la cebolla esté muy pochadita, esté muy dorada. Cuando ya tenemos la cebolla y el ajo doraditos añadimos el tomate natural triturado y vamos a dejar coger el conjunto de 15 a 20 minutos para que no nos salte lo vamos a tapar. Dejamos que la salsa de tomate se vaya terminando, se vaya cocinando del todo y vamos a abrir las almejas. Para ello en una cazuela, en una sartén con tapa añadimos medio vaso de vino blanco, un poquito de perejil, tapamos y esperamos a que empiece a hervir y a formar vapor. Mientras tanto colamos las almejas que hemos tenido en remojo media hora y una vez que se forme el vapor abrimos y echamos las almejas. Tapamos de nuevo y vamos a dejar unos 3 minutos hasta que se abran. Ya las tenemos abiertas, ahora vamos a colarlas de nuevo. Colamos el caldo. Vamos a echar las almejas en el agua que ya está colada y lo vamos a reservar así mientras nos ponemos a cocer la pasta. Cocemos la pasta en abundante agua con sal, según nos unos 15 minutos aproximadamente ya tenemos la salsa de tomate. Ahora vamos a ponerla a punto. Vamos a añadirle una pizca de sal y además también pimienta al gusto. Cuando ya casi tengamos la pasta, le quede un minuto aproximadamente, vamos a echar tanto las almejas como el agua de las almejas en la salsa de tomate y mezclamos todo bien. Escurrimos la pasta que ya tenemos cocida del agua de la cocción y directamente la echamos en la salsa con las almejas. Mezclamos todo bien y servimos. Espolvoreamos con un poquito de perejil fresco recién picado y fijaros que plato de pasta con almejas. Como siempre, espero que os haya gustado esta receta. Si es así, os animo a que compartáis y a que me dejéis un like. Y a aquellos que todavía no estáis suscritos, animadnos a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. ¡Chao!